Por fin hemos conocido el recorrido del Giro de Italia. Va a comenzar el día 8 de mayo en Turín, en tierras del Piemonte, y va a terminar en Milán el día 30, en la plaza del Duomo, en la plaza de la catedral milanesa, escenario siempre fastioso, donde el año pasado recordamos a Theo Gegenhardt, conseguía la victoria absoluta después de aquella bonita pelea que mantuvo hasta el último momento con Almeida, con Himley, antes con Kelderman. En fin, fue un Giro bonito y espectacular, porque la carrera rosa lo suele ser siempre, pero es verdad que fue un Giro que, en cierto modo, estuvo ausente de las grandes figuras del pelotón, sobre todo de aquellos hombres encabezados por Renko Benepoel que habían anunciado su presencia y que, en el caso del belga, por su aparatosa caída en el muro de su hermano en Lombardía, pues no pudo cubrir. También la pandemia influyó extraordinariamente en que algunos hombres prefiriesen correr el Tour para asegurar una carrera que tenía todos los pronunciamientos a favor y no estaba a la espera de que en el Giro se pudiera correr o no. Y el caso es que nos quedamos con una participación un tanto precaria. No eran superestrellas, fueron actores importantes, tuvieron un comportamiento muy plausible, nos dieron un bonito espectáculo. En este caso parece que las cosas son diferentes. Y una de las razones fundamentales que ha animado a determinados corredores, hablaría entre ellos de Mikel Landa en primera persona, a participar en el Giro de Italia, también de Egan Bernal y de otros, pero ahora nos extendemos al respecto, era el recorrido que se intuía desde el primer momento que no iba a ser tan favorable a los rodadores y que iba a tener un pronunciamiento muy especial para los grandes escaladores. Bueno, una gran vuelta por etapa siempre tiene alta montaña. Hay pocas diferencias, no nos engañemos, entre las ediciones de las diferentes grandes vueltas o grandes tours del calendario, pero esos pequeños detalles que pueden parecer más o menos insignificantes, pues influyen poderosamente en que los corredores decidan participar en esta carrera o en otra. Algunas de las estrellas incluso ponen condiciones. Si quieres que vaya, me tienes que poner tres contralors. Si quieres que vaya, tienes que meter más montaña y menos contralor. Esto ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo. El caso es que lo ideal para el organizador, y en este caso para Mauro Begne, el organizador del Giro de Italia, es buscar ese recorrido que trate de convencer al mayor número de estrellas posibles. Y parece que las previsiones, que la rumorología había apuntado en ese sentido, han coincidido para atraer a muchas de las estrellas de uno y de otro pelaje, de unas y otras características o condiciones. Y vamos a tener en la salida del Giro de Italia, esperemos que todo transcurra con normalidad, sin accidentes, sin lesiones, sin historias, un plantel infinitamente superior al del año pasado. De eso hablamos luego. La razón fundamental de que haya ese plantel, de que haya esa participación muy ilustre, se debe al recorrido. Un recorrido que sí es muy parecido, pero que tiene solo dos contraros. Perfil de la primera etapa. 8 de mayo, sábado, Turín, Turín, 9 kilómetros contra el reloj individual, donde en buena lógica debe haber escasas diferencias entre los grandes favoritos para el triunfo absoluto. Y entramos en la primera semana que el Giro ofrece siempre repleta de alicientes y de trampas. Es verdad que no es una semana en la que vaya a haber grandes diferencias en la general, en la que muchos hombres o algunos hombres importantes puedan quedar excluidos, porque tampoco ese es el juego, todo lo contrario, pero sí presenta ya llegadas encuestas lo suficientemente interesantes como para que empecemos a vislumbrar un poco dónde está el verdadero potencial de unos y de otros. Tenemos la cuarta etapa que termina en Sostola, con llegada. Tenemos el Col de San Marco, 17 kilómetros de subida, en una etapa de 3.400 metros de desnivel en la sexta jornada. Tenemos en la octava otra etapa con 3.400 metros de desnivel y llegada a San Framondi. Y la primera gran etapa en los Abruzzos, con final en Campo Felice. Novena etapa, víspera del lunes y por consiguiente, antevíspera de la jornada de descanso. La primera jornada de descanso del Giro de Italia llega después de 10 jornadas en las que sí es verdad que no habremos visto grandes diferencias, sí es probable que no hayamos eliminado a ninguno de los favoritos, salvo circunstancia normal, pero sí empezaremos a atisbar quiénes son los hombres que están en mejor condición para aspirar a la victoria absoluta. Y así será como el miércoles, después de la jornada de descanso del martes, entremos en la segunda semana, semana bastante más exigente que ya nos presenta esa llegada a Montalchino en tierras de Umbría por territorios de Estrade Bianche, que ahí sí puede tener más de una encerrona y de alguna dificultad. Al día siguiente jueves, duodécima etapa con final en Baño Di Romana con 3.700 metros de desnivel, que será solo el antipasto, como dicen en Italia. El aperitivo de la jornada decimocuarta, sábado, con final en Zoncolan, en territorio del Friuli, otra etapa con un desnivel acumulado de 3.700 metros y con la subida final a ese puerto donde más de uno va a entregar la cuchara y donde posiblemente todavía no sepamos quién puede ganar el Giro de Italia, pero estaremos por asegurar quién lo habrá perdido ya. Y solo dos días más tarde, el lunes, la llegada a la etapa que podríamos considerar reina, que es la de Cortina d'Ampezzo, una etapa con 5.700 metros de desnivel que incluye el paso Cedaya, es decir, la célebre marbolada, el paso Pordoi y la ascensión a Yao, tres puertacos de padre y muy señor mío, Yao con la cima a 18 kilómetros de la línea de meta, insisto, decimosexta jornada con final en Cortina d'Ampezzo y 5.700 metros de desnivel. Luego ya, jornada de descanso el martes y el miércoles se inicia el desenlace definitivo de la carrera. Ahí es cuando ya estarán posicionados 1, 2, 3, 4 favoritos al triunfo final y donde algún otro más estará peleando por meterse en el podio y la verdad es que ya no es un antipasto, ya es un plato fuerte con todas las de la ley, la decimoséptima etapa que nos lleva a Sega-Diala, 3.400 metros de desnivel, 11 kilómetros al 9,6%, la decimonovena el viernes con final en Alpe-Dimera, inédito, en el Trento, con 3.400 metros de desnivel, y la penúltima vigésima el sábado con final en Alpe-Mota que también tiene por ahí el Col de San Bernardino y 4.200 metros de desnivel. Tres etapones imponentes de montaña que van a llegar la víspera de rendir cuentas en la Contralor final de Milán con 30 kilómetros de recorrido y con llegada a la plaza del Duogo, a la plaza de la Catedral milanesa. El recorrido no tiene mayor trampa, el recorrido es lo que suele ocurrir en Italia, con ese final dolomítico, poderoso, pero antes que una selección natural, tanto en la etapa de Zoncolan como especialmente en la etapa de Cortina d'Ampezzo, que es donde hay que pasar por Do y Marmolada, paso Yu, Yao y ese tramo final que conduce a la línea de meta. Pero hay un detalle muy significativo, por eso decíamos al principio la importancia del recorrido, no tanto para el espectador que casi siempre ve la carrera más o menos parecida, como para el participante que sí le tiene que dar una enorme importancia, por ejemplo, a que haya tan solo dos etapas contra el reloj. Una, porque la primera poco más que un prólogo, con nueve kilómetros en Turín, donde no puede haber grandes diferencias. La segunda, es verdad, con treinta puede marcar notables diferencias, pero, a lo mejor a esas alturas aclara muy poco. Ya lo veremos, siempre estará ahí como aliciente y siempre estará ahí como cálculo para los que tienen que tratar de ceder el menor tiempo posible en la montaña entre los grandes escaladores o para quien, en su caso, pueda tener la condición de ser, además de gran escalador, un magnífico rodador. Pero digo que ese recorrido ha animado a corredores y que la participación es mucho más notable. En primer plano tenemos el gran duelo sobre el papel, el renco, e Benepoel, e Gan Bernal. En el caso de Gan Bernal, para conseguir el que sería su segundo gran triunfo, después de haber ganado el Tour de hace dos años, a Bernal se le ha metido este año entre pecho y espalda la obsesión de conseguir el Giro de Italia. Y no está mal tirado, independientemente de lo que vaya a hacer luego el resto de la temporada, que también está un poco por ver. No está mal tirado competir en un Giro que tiene un enorme atractivo y que posiblemente esté casi más al alcance, o al menos, y por aclararlo, que posiblemente le dé todas las condiciones de líder dentro del equipo de Ineos. De esto hablaremos otro día con un poquito más de calma, pero habiendo tantos favoritos, habiendo tanta gente importante, estamos hablando de Jelaine Thomas y de Theo Gagan Hart con Richie Carapaz, a ver cómo lo lidian en el Tour de Francia. La decisión de Bernal, primero, no estando tan convencido de su óptima recuperación y segundo, viendo el tipo de recorrido y las opciones que tiene de participar en el Giro son más que plausibles. Y su intento de ganar la carrera rosa también. ¿Hay quien prefiere ganar cinco Tour de Francia? Y hay quien prefiere a lo mejor ir engrosando el palmarés a base de las carreras más importantes. Bernal de momento ha dicho que va al Giro y además va a ir al Giro con un equipo sobre el papel y a priori muy poderoso, con Iván Sosa, con Pavel Shibakov, posiblemente con Dani Martínez y muy probablemente con Filipo Gana. Es decir, una formación muy poderosa en la que sin duda y si no falla, él va a ser líder indiscutible jefe de filas. Eso es una ventaja muy importante para Gran Bernal. Enfrente va a estar Renko e Benepoel. Todavía una incógnita y un interrogante. Todos estamos convencidos de que al nivel que ha exhibido con anterioridad tenía que rendir óptimamente una vuelta de tres semanas. Pero, la lesión sufrida en Lombardía el año pasado deja abierto el interrogante de en qué condiciones va a llegar Ebenepoel al próximo mes de mayo si todavía no ha empezado esa concentración en altitud que va a mantener en el Teide a partir del día 8 con su compañero Flor y Conoré. Por ahí de que Unin y Patri Lefebvre tiene que jugar alguna otra baza y lógicamente en principio está guardada la de Joe Almeida. Almeida hizo un giro prodigioso el año pasado y es lógico que con la ayuda además de dos corredores del Fuste de Mattia Catane o de Fausto más nada italianos y en gran condición pueda intentar el asalto que estuvo muy cerquita de lograr para sorpresa de la mayoría el año pasado. Así que ese doble tándem siempre con Ebenepoel como principal referente está abierto a las expectativas del de Kuning. Pendientes estamos de alguna confirmación pero la mayoría lo tienen bastante claro. Por eso hay corredores y muy buenos escaladores que han decidido tomar parte en el giro el primero de ellos Mikel Landa. A Landa se le ha dado siempre bien el giro de Italia se le han dado bien las carreteras italianas en general donde han conseguido grandes triunfos. Es un giro muy montañoso con poca control y le conviene plenamente y su decisión es firme y definitiva y será uno de los aspirantes por lo menos para pelear con el pódium. Y en el caso de Movistar han decidido lo propio con Marc Soler. Movistar va a apuntar siempre al Tour y a la Vuelta Civilista a España con sus hombres más importantes pero ya el año pasado le dio la opción a Soler y este año quiere repetir y me parece bien porque de alguna manera despejaremos todos la incógnita o la interrogante el propio corredor también de si está capacitado para ser el líder de una poderosa formación en una gran vuelta por etapas. Hay que darle la confianza que se ha ganado porque es un corredor francamente bueno que todavía no ha tenido ante sí esa responsabilidad enorme que ya veremos si le pesa o no. Con ellos la lista de corredores es muy amplia. Hasta la tendrá Alexander Blasov acompañado de Harold Tejada. En Bora se está hablando de Buchmann con Fabro que fue una de las revelaciones también del año pasado. Trek ha anunciado la presencia de corredores tan poderosos del trío poderosos de la formación americana con Inchencho Nibali con Bauki Molema y con Giulio Ciccone y así la relación la podríamos extender al Grupama Pinot es un caso parecido al de Landa ha decidido que quiere hacer el Giro de Italia y aunque me consta que muchos aficionados ya no confían en él y aunque él ha dicho que no al Tour de Francia posiblemente porque está harto de darse contra una pared Pinot sigue siendo un corredor lo suficientemente respetable como para tenerle ahí en ese abanico no hizo nunca sí alguna vez ha hecho algo importante y alguna vez se retiró andando como un tiro y es normal que tenga sus expectativas a lo mejor es verdad y con los que han llegado que no puede con el Tour de Francia pero precisamente esa es la otra opción disputar el Giro de Italia como carrera atractiva y de enorme aliciente bueno la lista se haría todavía más larga con nombres como los de Fórmulo McNulty que estarán al frente del UAE con nombres como Guaman Bardet que va a estar al frente del DCM el antiguo Sunweb con nombres como como George Bennett que será el líder del Jumbo Bisma que tampoco apuesta para la cantidad de corredores que tiene ya lo hizo el año pasado por un líder un poquito más sólido pero el neozelandés no lo olvidemos también es un magnífico escalador y un hombre de alto rendimiento bueno estas son las previsiones cuando estamos todavía a qué marzo, abril, mayo tres meses tres meses para el comienzo del Giro de Italia es un tiempo más que prudencial para esperar todavía que ocurran bastantes cosas ojalá que todas ellas positivas hoy se ha presentado la carrera la carrera tiene muchos alicientes el recorrido también y lo que primero hay que celebrar es la participación es una participación muy notable a la altura de la categoría de un Giro de Italia y eso a priori ya nos garantiza el espectáculo en el mes de mayo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!